el día de hoy va a ser súper simple gracias de esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiezan el vídeo ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal sigue creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto suscríbanse y apreten la campana porque youtube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir notificaciones o mis vídeos nuevos entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir notificaciones así que nada chicos eso más que todo los quiero mucho cuídense suscríbanse y les comenten mejor vídeo y los veo pronto abren la campana chicos cómo están en el día de hoy acá en la chica vamos a continuar con con esto aquí ponen la taza fíjense y voy a querer mejorar esto por lo es con la madera eso sí y la taza fíjense también pero esto ya es arenisca de nivel 3 fortificada ojo ya ahora supuestamente vamos a tener más espacio la casa no trece nada más Acuérdense que yo apague Creo que aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 y aquí desde nivel 3 estoy viendo una una especie de luz del como guía por decir así no entiendo por qué tiene esa calavera arriba F.O.F Y aquí quizás deberías poner una recompensa en plata para suministrar comida Y aquí quizás deberías poner una recompensa en plata Y aquí quizás deberías poner una recompensa en plata Yo... Creo que... Por lo menos aquí nadie lo va a llenar porque nadie lo va a usar Entonces... Tiro... Disculpen que me quede pegado, suministro comida, suelta la comida aquí Sopa de trigo... Es como tonto pensar de que alguien va a venir porque claro, es una isla Si yo no le doy permiso a alguien no va a poder usarlo si se dan cuenta Si, o sea... Tacha de trigo... Esto vale bastante... Créanme... Cantiga... Una... Sopa de trigo... Guau... Voy a comprar... Una de estas... Una de estas... ¿Ven? Una... Quiero ver algo... Tengo que mejorar mis herramientas así que tengo que ver que más puedo sacar... Estoy un poco perdido porque necesito saber... Mejorar mis herramientas para sacar mejores cosas... Esto de estar constantemente... Necesita constantemente... Ahora, ya vimos que la sopa de trigo se vende carísima Penderle un poco más barato... Podríamos sacar harta plata... O sea... Ahora para llegar a eso... Primero tenemos que llegar a tener eso así que... Por ahora olvídense... Pero... Bueno saber... Creo que acá está el tipo este... No... Exodus... A Nazio... En... Bkish... Once... gathering... A leger, Toad... Para construir... Eeeeeeem... En... Lo友... En... Es... carrying... en... Extra... O sea... En... Y aquí nadie de estos te vende estas cosas ¿Quién te la va a vender? Absolutamente nadie Voy a tener que... Atrás Supuestamente saca... Ah, acá está, ya Y yo necesito sacar el nivel 3, ¿ok? De castaño, ¡ojo! Está castaño y bronce Y bronce y renis, ¿sabes? Todos son lo mismo, prácticamente Cuando digo que es lo mismo es porque... Prácticamente... Que piquen el material que está acá, o sea... Vamos a ver si se vende esa arenisca que puse ahí y todas esas cosas Tal vez ni se venda, pero... Los precios están bastante altos Altos Ehm... Ahí si ya lo sacaron todos Entonces voy a ir donde estaba Ehm... Esto es cobre Necesito cobre Así que no lo voy a dejar pasar Realmente vamos a invertir mucho tiempo en esto Vamos a ver... La verdad que igual nos vamos a demorar bastante, o sea... Espero no aburrirme... No aburrirme al episodio 99, la verdad Porque nos va a tomar mucho tiempo esto Es estaño Todo esto sirve, o sea... Realmente... Toma su tiempo, pero son los materiales que uno necesita Ehm... Y los vas a necesitar, o sea... Yo los necesito Y de hecho, bueno, dejé vendiendo algunos, pero... Pero necesito sacar todo la... Para poder tener las otras herramientas Eso de ahí es... Daño Eso es cobre Realmente uno se... O sea, como les digo... Es impresionante la cantidad de tiempo que puede tomar Juntar todos estos materiales Los vamos a tener que jugar todos los días prácticamente Para avanzar Si no, no vamos a avanzar Y todos estos estaños Tal vez él tiene una mejor... Si tiene una mejor pica que yo... Evidentemente... Que él en... En recoger... Ehm... Estos materiales se van vendiendo poco a poco... Ahora, aquí la madera no vale nada... O sea... Estás pagando casi 6... Monedas de plata... Por cada madera... Por cada madera... Bueno, igual vale... Si lo multiplicas por 99... Es una suma... Bastante grande, la verdad... Pero no me conviene volverme sin tener... Por lo menos... Eh... Lo que necesito... Que es... Arenisca... Y... Dos que igual necesito un poco... Y caliza... O sea... Y cobre también... Porque el cobre es para construir la... Las nuevas herramientas... ¿Por qué las necesitas? Porque claro... Con ellas vas a poder sacar... Mejor material... Y más rápido... No te vas a demorar tanto en sacarla... Y con la arenisca... Vas a poder sacar... La piedra más rápida... O sea... La caliza... En este caso... Realmente... Esta guaya es un comercio bruto... O sea... Tienes que darle... 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 A menos que te la pases por ahí... ¿Qué dice? Alcanzado... Punto aprendizaje... Alcanzado... Obrero... O sea... Ya soy obrero... Prácticamente... Obrero minero... Me dice... Y eso se puede ver acá... Fíjense... En la rama... Están expandidos para todos lados... Llegué a esto... Aquí... Generador de obrero... Y aquí... Saqué... El aprendiz de recolector... El aprendiz de granjero... Mago... Obrero... Pero... Esos puntos de ahí... Esos puntos de ahí... No sé dónde están... La verdad... Ah... Ahí está... Principiante... Fabricante de armas... Combatiente de principiante... No... Pero esos no son tampoco... Ni idea... Ni idea dónde está... Esa especialidad... Esa especialidad... La verdad... Pero... Daño... Cobre... Cobre... Ya tengo 300 de cobre... Wow... Es bastante... No se puede... Subirme... A mi buey... Vamos a ver si es que se vende esa piedra que puse... La verdad que igual está por acá cerca... Así que... Tal vez no se venda tanto... Tal vez sí... No lo sé... Tengo que ver... Realmente estoy recién empezando en este juego... Y la verdad que ya me gusta bastante... Y grabar va a ser bastante entretenido... Claramente... Solamente... O sea... Para la gente que le guste el juego... Porque al final... Yo lo encuentro muy entretenido... Pero... Puedo entender que otra persona que se esté mirando solamente como saco minerales... Es como... ¿Qué onda? Pero es lo que me queda por hacer... Chicos... Es lo que me queda por hacer... Si quiero ser... Mejor... Entonces esto me va a servir... Que es la piedra tosca... Y este es el estaño que también me va a servir... Entonces... Fíjense que... Arenisca tengo poca... Carice igual tengo algo... Tosca tengo poca... Pobre tengo un montón... Aquí tengo a este tipo que me está compitiendo... Cobre... Y se va a acabar rapidísimo... Realmente... Pero justo este sector donde estoy es el mejor... Porque te vas devolviendo... Por lo menos para sacar arenisca... No sé... Pero... Por lo menos acá puede sacar tosca... Y ya me voy conociendo los materiales... Ahora poco a poco me los voy conociendo... La tosca... Y puede sacar... Bueno... Puede sacar también... Eso no se puede ver... Pero puede sacar cobre... Que también es importante... Que ya tengo un montón de cobre... Tengo 326 de cobre... Pero... Eh... Estas piedras... Por ejemplo... El estaño... También es buenísimo... Que lo necesito también... Veamos... Tengo que sacar... La mayor cantidad... Pero para eso necesito sacarlo... Porque necesito mejorar mis herramientas... La verdad... Es como... Hasta el momento... No puedo hacer... No puedo mejorar nada... Porque... Claramente... No tengo la materia prima... Así que... Lo que voy a querer es... Sacarlo... Veo... Veo que por ahora... Mis... Mis... Ventas de piedra... No... No se han vendido nada... Todavía... Pero eso no quiere decir... Que no se vaya a vender... Ojo... Quiere decir... Que probablemente se pueda vender... O probablemente no... Ya lo veremos... En el tiempo... La verdad... Entonces ya está... Y quiero sacar estaño... Si o si... Arenísica... Caliza... Estaño... Eh... Quiero sacarse o si... Y voy consiguiendo fama... Y ya tengo... ¿Cuánto de fama? 42... Es poquito... No es tanto... Pero tengo... Tengo una buena fama... Eh... Si... Yo... Creo que si necesitaba estaño... La verdad... Así que por eso igual lo estoy sacando... Y acá hay arenista... Ah no... Tosca... Que también lo he necesitado... Así que voy a... Querer sacarlo... Lo bueno es que... Crece bastante rápido... Entonces... Tampoco es que... Sea muy difícil... Y yo creo que el cobre... Ya por ahora... Voy a mantenerme fuera... Un rato del cobre... Y me voy a ir a la caliza... Y al estaño... Y al estaño... Es lo que necesito... Que... En realidad el estaño... Y la caliza te lo piden... Para crear herramientas... Y la caliza también... Para construir... O sea... Es bastante importante... Para el tema de las construcciones... Son... Prácticamente la caliza... Es el mineral básico... Para construir... Tiene ya no... Voy a quitar un poco el cobre... Ya no lo voy a sacar... Vamos a... Solamente hay que... Sacar lo necesario... Este es el mineral.. Tener 336 de cobre... Es bastante... Para mí parecer... Es bastante... Pero eso no se si sacarlo... La verdad... O tal vez... Vas a... No, vas a sacarlo... No se... Mientras que se va regenerando... Lo otro... Tal vez... Podría ir sacando... El cobre igual... nos vamos a pasear por el mismo lugar todo el rato y de ahí vamos a sacar las cosas que necesitamos y voy 22% de la capacidad que tengo realmente tengo para poder estar tranquilamente una hora sacando materiales desde que llego hasta que me voy por decirlo así tengo muchísimo espacio voy retrocediendo, voy avanzando, voy retrocediendo y voy juntando los materiales que voy necesitando ya no sé qué decir porque la verdad que tengo que solamente concentrarme en sacar el material esa es como la base por decirlo así acá subo pica y subo obrero de canteras ¿por qué? porque uno es mazo y uno no es pica son dos cosas muy diferentes así que voy subiendo ambos ambas profesiones ambas profesiones chicos ambas profesiones estamos casi con el tiempo así que lo voy a dejar hasta acá ya saben suscríbanse, dejen like, comenten mejor compartan el canal y aprieten la campana arriba y ya los veo en un próximo episodio de Albion antiguo quíoco ¿qué? sí 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 Gracias por ver el video.